Hola, me habéis pedido varios que hagan más ejercicios de estos en busca de la H perdida. Así que como nuestro fin es agradaros, aquí tenéis más. Descubre el gazapo. En estas diez palabras habrá una sin H que debe llevarla, que debe llevarla. ¿Acertarás cuáles? Vamos a verlas. Hora, hielo, hueso, horno, hacía, ha venido, hilo, allá, hoja, hacha. ¿Lo has visto? Otra oportunidad. Repasad el verbo de atrás. Hora, hielo, hueso, horno, hacía, ha venido, hilo, allá, hoja, hacha. La respuesta correcta es ha venido con H del verbo haber. ¿Más? Venga. Hola, hilo, uso, horreo, ala, hemos, hijo, haya, hora, harta. ¿Lo has visto? Otra oportunidad. Venga, volver atrás. Hola, hilo, uso, horreo, ala, hemos, hijo, haya, hora, harta. La respuesta correcta es haya. El verbo hallar. Ahora con H en medio o H intercalada. En estas diez palabras habrá una sin H que debe llevarla. Vemos. Ahorra, ahora, adhesivo, almohada, azahar, rehacer, malhechor, deshojar, desoír, desecha. ¿Lo has visto? Otra oportunidad. Ahora, 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 adhesivo, almohada, azahar, rehacer, malhechor, deshojar, desoír, desecha. La respuesta es adhesivo. Claro que sí. Ahora buscamos palabras correctas con H o sin ella. Es decir, son palabras que se pueden escribir tanto con H como sin H. Pero claro, la H hace cambiar el significado. Vamos allá. En estas diez palabras habrá escritas sin H que pueden llevarla. ¿Acertarás cuáles son? Vamos allá. Hala, hora, usar, uso, onda, hecho, has, ojear, errar, hasta... ¿Lo has visto? Otra oportunidad. Venga, volver a ello. Hala, hora, usar, uso, onda, hecho, has, ojear, errar, hasta... Pues la respuesta correcta es... Pues la respuesta correcta es... Todas. Sí, señor. Todas. Hala puede ser las de una B. O puede ser ánimo. Hala, vamos. Hora, puede ser reza, o puede ser la hora del reloj. Usar, usar, puede ser usar una prenda de ropa, pero también un usar, un soldado. Uso es lo que se hace de una prenda. Por ejemplo, el uso obligatorio del casco. Mientras que aquí, el uso es una rueca de hilar, o el uso horario en que está dividida la Tierra. La onda es toda oscilación del aire o del agua. Hecho. Hecho un papel a la papelera. Echar, tirar. Y hecho, por ejemplo, jersey hecho a mano, de hacer. Has, para ha, has del deporte. Has con h del verbo haber. Has venido, has visto, has salido. Ojear, echar un vistazo sin h, y ojear con h es pasar hojas. Errar sin h es equivocarse. Y errar con h es poner herraduras a un caballo o hacer un trabajo de hierro. Hasta, es el cuerno, una cornamenta de un toro o de un animal astado. Puede ser también el mástil o la peana de una bandera. Y hasta con h es preposición. Hasta luego, hasta la vista, iremos hasta allí. Preposición. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta pronto. Por cierto, hay una que se ha quedado en el tintero con h. A ver si adivináis cuál es. La hemos puesto solo sin h. A ver cuál es. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!